A ver, vamos a repasar el plan Yo me quedo en la linea de mid Todos ustedes se van a una jungla de ahí al ladito Y cuando el tipo pase, todo sobre él Perfecto, perfecto Vamos, vamos, todos aquí, todos aquí Yo soy de la carnada, vamos La carnadita del lado de él Y cuando salga Surprise, madafucka Mira, mira Bailo sobre tu torreta Mira donde está vos, vayca Yo voy, yo voy, anda Yo voy, yo voy Nos vieron Ahí, mi guanchito Que guay un gatito Bátalo, bátalo, bátalo Está muerto Voy para allá, voy para allá El stun La piraña, la piraña, la piraña Dale, dale La piraña Esperense, esperense Ok, ok, esperamos, esperamos Vamos por Vladimir, por Vladimir Vladimir, Vladimir, Vladimir Vladimir, Vladimir, Vladimir Vamos por Vladimir, Vladimir, Vladimir Hay blue Hay blue Hay blue Hacier, tú eres de la carnada ahora ¿Hacier? Hacier Hacier, Hacier Yo, Hacier ¿Qué me estás hablando tú? Vamos a todos Hacier Ganchito, Ganchito, Ganchito Y le lanzo stun Ganchito y stun Ganchito y stun Ganchito y stun No El que iba a hacer eso Gastu vida, rápido Oh Oh No flash Hola, Gale ¿Cómo estás? Oh, Dios mío Ahí está el Chen Dale, dale, dale Le ponemos stun ¿Eh? ¿Dónde se fue? Madrito Chen Kassitz Kassitz ¿Aquí no está Kassitz? Cuidado, cuidado con Chen No No ¿A qué se le doy el stun ahí? Vine para acá, vine para acá, vine para acá Dale, 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 dale 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 No Salvo, se salvo A nadie se le ocurrió poner el ignicio No 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 Pum Estudio Pum Toshibana Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Va a flipar el Vladimir, va a flipar el Vladimir Uuuuh Uuuuh Que no Es que era para espantarlo, ¿sabes? Era para... Para el despiste, ¿no? Para el despiste, chico Vamos todos, todos vos Que no se van Rápido Que no se van ahí No, el Galio no se va, el Galio no se va ¡No! ¡No! Acá, acá, al Kottmau Al Kottmau, el Kottmau Al Kottmau Yo voy por acá por chile de香ro Denle, denle, denle Ese ganchito, ese ganchito Y ese es tú Que le voy a meter Y muerto Cuidado que explota, cuidado que explota ¿Adónde va? ¿Adónde iba el tipo? ¡DOS MÍDOS!! NO, 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 NO Ah, no, 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 nopm AL NEGRO Ooh, me se me solvé Me solvé NAAAAA No me se me AAAAA可能 No lo creo Voy a volar Voy a volar Ah, me metió justo ahí el stun No, no, el ulti ya fue Diablos, diablos, diablos Cuidado, te doy vida, Oscar No jodas Le enchufamos a ese Le enchufamos a ese eco No, no, se quedó en nada No, dragón Cuidado, cuidado con el eco Estos tipos deben estar diciendo ¿Y este es el loco? Dale, dale, dale Dale, Zed ¿Qué haces, Zed? ¿Qué haces, Zed? No, Zed, era tuyo ¡Me la juego, me la juego! ¡No, me has matado a mi compañero! No, me mató a mí Y nadie le ha dado otro Dale, 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 dale Todos Este, este, falta este No tengo Sí, 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 sí Dale, dale, dale Con todo, con todo Con todo lo que hay Diablos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Y con otras medallitas Enseñando ¿Qué hablas? ¿Quién saca? Cuidado, cuidado, cuidado A ver que se tire, a ver que se tire Acá está mi torre defendiendo Démosle, démosle Ah, que ya no entra, eh Ya, ya no es tan valiente Ya se le fue la valentía al tipo ¡Vámonos! 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 ¡A la torre, a la torre, a la torre! Cuidado, no, que se tire A ver si se mete con todo ¡Que la torre le pegan! ¡Que la torre le pegan! ¡Uuuh, hueco! ¡Stull! ¡Y muerto! ¡Qué buena! ¡Qué buena, compañero! ¡Vamos, base! ¡Vamos, base! ¡Todos base! ¡A, va, va, va! ¡El Shen, al Shen! ¡A, a, a! ¡Mira el Shen, viene el Shen! ¡Al Shen! ¡Al Shen! ¡Yablos, yablos, yablos! ¡Corran, corran, corran! ¡Todo haces todo, haces todo! ¡Ah, ah, el Vladimir, el Vladimir! ¡¡No! ¡El leco! ¡¡No! ¡Ándate con la llave! ¡¡No! ¡Aaauuuu! ¡Ota, ota, ota! ¡Ganchito, ganchito! ¡Que buena! ¡Ah, ah, ah! ¡Todos ese, todos ese! ¡Ahí está! ¡Está allá! ¡Está allá, está allá, está allá! Mira ganchito por el blit ¡Voy con stun! ¡Oy! NO! No puedo ser Cuidado 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 cuadrado NO NOOO NO 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 se acabo de nuestra racha Voy a lanzar la ulti eh RAPIDO STUNS! ¡Si! onze un! Una de comprar en este mundo A este, a este, denle a este Llegué, hace Tira el gancho, el gancho, el gancho La ulti, la ulti OP La ulti OP ECO, ECO, ECO Que no, nos vamos a dar un gancho ahí Nos vamos a ir tan fácil, sabes Ese, ese, ese Ese tipo, ese tipo Iba por mi el desgraciado Voy a base, voy a base, voy a base Tengo TP, así que no se preocupen Volveré muy pronto, cóbranme de los minions Por favor Tenemos aquí ayudados los minions, la torreta Todos a la torreta, adiós, adiós Adiós, adiós Corran Cuidado, cuidado, cuidado No puede ser, ese maldito Se hizo triple Corran, ok No le des la pena, no le des la pena 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 No le des, ah, atlántate Va a venir hambrientamente Ay, no te quedes, ay, no te quedes Dejate a base, por favor, rex No, a mi caso Oh, oh, oh Esto no me, no No Si no estuviese puesto Ese mugre escudo Ya estaba muerto Voy, voy, voy Voy, voy, voy Acá A botar a Cogbao, maldito Muere Ahí va, ahí va por el Cuidado, 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 cuidado Por Dios Vamos ¿Qué haces, Blinks? Ganchito No lo creo Y ese ganchito Se va a suicidar Se va a suicidar Ahí está, ahí está Estuvo bien, estuvo bien Me voy, va No, no No ¿Qué fue eso? Pum Stun Aléjense, mis compas Ahora, este No Se regresó en el tiempo Toda la vida No No vas atrapada Mi compas Uh Para que veas Todos, todos arriba Los Minions Hace la partida Completa, por Dios Y es que están Que me matan No estaba nascido Este baloncete Voy a poner aquí Un warren En el baloncete Eso es para prevenir Uy, ¿qué hice? Yo vendría Ni la 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 ¿Qué estoy haciendo por relojando? Hasta la vista, Kodmau ¡Huyan! ¡Huyan! Te doy, mira El leko, pasó por ahí, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Ayúdeme, ayúdeme! Ajá, el guardia tiene No, 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 no me lo creo No, ya, no cune Típico Uy, que tengo, chicos, tengo para poner las torres Pandragón Pandragón, ¿en serio? Pues yo voy gallo, que también es un, bueno, es una como gárbola Es un dragón, de todos modos Exacto millón Típique Sol de aparente de salir del cliente Pock Iguada, ayudado, ayudado, abro Apfedio Un, uu, uu Global Productiva the The Aih назвar urn Está治� is support governo Qué buena compañía Yo también le enseñé mi pedalleta porque así que cracks somos ¡Emboscada! ¡No! ¡No! ¡Ay, te espilos todo! No, 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 Kogmau, 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 Kogmau ¡Maldito Kogmaus! ¡Pues es papel culo como quedas verlo! Ahí está Galio Lo podemos matar ¿A dónde crees que vamos todos? Si le dan su ulti lo alentizo Muerto Yo soy aquí como que el support del equipo ¿No? O sea 25 asistencias Aurelion Bueno, ya aquí El set, el set No, set Oh, que bueno el set Set, op Ya, cut, no Maldito que he jugado No, ahora sí todos No, 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 no explote Es que cuando explota Ahora sí GG Easy 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 El único de mi equipo vivo Cargando partidas Jajaja ¿Qué es el que está con la S? ¿Qué es el que está con la S? ¿Qué es el que está con la S? Lucha, ¿qué hice? Es que me muero No, 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 no.